Yo a tomar una amiga ¿Compáteos? Yo a tomar una amiga No, que nos da puño No, pues que... A ver, pues me sale el chupista No, pues hay que lavar, no, mira Echa su jugo, güey, y ya se lo toma Y dice, vale, ya se me echó a perder, güey ¿Se lo trae a los nuevos a hilar, güey? ¿Mmm? Sí, corriendo a pisa Yeah Es Z y RK Son estilos de la calle, man Es la casa de Ars Apoyando el rap real, mira Tú lo sabes que Serían de mí Sin las enseñanzas que me dio la street Si no tuviera la music reality Abandonaría el camino Pero ahora estoy aquí Hip hop Lo miro en la calle Demasiados ritmos Para plasmarlo a detalle En el underground Se respira estilo libre Firme para el round Así que no hay quien me quite Solo ponle, 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 ponle Ponle rapi Sigue quitando la calle Un sonido que a todos nos pongan a menear La cabeza Y rompe el cuello Mueve el cuerpo Haz música con la boca Toca la pared Y coloreala Real Rap Una batalla más En la vida que gira la tima No tire la toalla No, easy Es de calle, homi, yo te quiero Nevaro la cita Para la batalla Se prepara el talento De tu movimiento Compite, repite el efecto De parar contra el mundo entero Jablo Por el respeto Fuerte en el pavimento Con un golpe concreto Que revienta en el estereo Y que cambie al mundo entero Oh, 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 oh ¿Qué sería de mí? Si las enseñanzas que me dio la street Si no tuvieras la music reality Abandonaría el camino Pero ahora estoy aquí ¿Qué sería de mí? Si las enseñanzas que me dio la street Si no tuvieras la music reality Abandonaría el camino Pero ahora estoy aquí Echando un flea En Texcoco La casa del arte Para que veas como el rap se expande Claro que sí Lo que quería hacer de grande Lo estoy haciendo ahora Que no ve chupan mi glande G Se está ireca Casi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El menino La solita El menino El menino Todos los ensam